Estamos y en este momento acompañada, nos está haciendo compañía acá en el Magazine, en la Radio Municipal, Fernanda Arnau, ella es artista emergente, también estudiante, el profesorado de Artes Visuales. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenida al Magazine Cerca Tuya, a la Radio Municipal, porque para comentarle a los oyentes que nos estabas diciendo, bueno, que la semana que viene es que se va a estar estrenando una muestra mensual en el Hospital del Cruce. Hemos hablado con varios artistas que han pasado por las galerías del hospital, para mostrar su arte y demás, pero en este caso se va a trazar un poquitito la muestra para la semana que viene. Pero queremos que nos cuentes, bueno, de qué se trata esta muestra, que a partir de la semana que viene van a poder todos los vecinos varelenses visitar. Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, fue un concurso que se realizó desde acá de la Municipalidad. Es un grupo que estamos compuestos por artistas, docentes y estudiantes de acá de la Escuela de Arte República de Italia. Bueno, se propuso poder ir a participar allá y representar lo que sería a Florencio Varela y estuvo muy buenísima la experiencia, incluso dos de los participantes salieron en segundo y tercer lugar. Después también hubo varias menciones y lo que estuvo bueno es que este año pudieron participar lo que son las infancias. Entonces se postularon 25 chicos, nenas y nenes, y también tuvieron su premio, su mención. Para comentar a los oyentes que esta muestra es pintando Chascomús. Bueno, es traer un poco de ese lugar que muchas veces la gente va para distraerse, para pasar un tiempo, traer ese pedacito de lo que es Buenos Aires aquí a Florencio Varela. Bueno, contanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo hicieron para viajar allá? ¿Cómo se organizaron? Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual de ahí nos vamos inscribiendo como para cubrir el cupo, para poder viajar. Fuimos recómodos. Somos un grupo que ya nos conocemos, como vamos muchas veces también a los museos, hacemos visitas, ¿no es cierto? Nos llevamos como muy bien, esa es la verdad. Es un grupo muy ameno. Entonces está bueno poder participar. Para mí era la primera vez, porque nunca había podido ir a... Como soy emergente, recién estoy, digamos, largándome a pintar y más que nada soy estudiante. Claro. No tengo mucho tiempo. Pero la verdad que fue buenísimo porque viajamos recómodos, llegamos allá, nos inscribimos en el lugar, presentamos nuestros soportes, ahí te los sellan, y tenés hasta cierto horario como para poder elegir un lugar que vos quieras. Mira, y vos en tu caso particular, bueno, ¿qué zona elegiste? Sabemos que Chascomús es la zona que es la laguna, ¿no? Uno al toque lo relaciona. Pero vos, ¿qué zona elegiste? ¿Elegiste la laguna o para qué lado fuiste? En realidad, bueno, de ahí donde salimos, nosotros fuimos al Museo Pampiano. Sí. De ahí teníamos que salir y elegir el lugar. Teníamos como varias zonas para poder elegir. Lo que pasa es que teníamos poco tiempo porque los que son de ahí del lugar ya se podían inscribir el día anterior. Claro. El viernes. Nosotros fuimos el sábado y a las 3 de la tarde ya teníamos que entregar las pinturas. Entonces no teníamos tanto tiempo como los demás. Entonces no me quise ir muy lejos. Aparte yo estoy operada de la columna. Ah, claro. Entonces para manejarte con cuidado. Para desplazarme con todo el equipo y todas las cosas, costaba un poquito. Y en mi caso, decidí ir para el lado de la laguna. Bien. A mí me encanta el agua. No lo conocía el lugar. Es hermosísimo. Y bueno, me fui para ese lado. Bien. Entonces una experiencia nueva que conecta el arte con también tu experiencia. Había que vos pudiste conocer también ese lugar. Y bueno, para los que nos están escuchando entonces, esta muestra va a estar durando un mes aproximadamente, ¿no? Sí, las muestras duran un mes. Se van a presentar acá en el Hospital del Cruce, en el hall. Ahí van a exponerlas a todas las que fuimos. Y bueno, y Fernanda, para ir finalizando, y te agradecemos muchísimo por estos minutos y por contarnos acá en el magazine lo que es ser artista emergente, también estudiante, lo que fue esta experiencia con el concurso también. Bien. Bueno, para vos en particular, ¿qué significó? Bueno, ¿y qué significa que tu arte esté ahora en esta muestra? Y bueno, ¿y qué objetivos tenés para acá en adelante? La verdad que es muy importante el espacio que nos brinda la municipalidad, que mucha gente no conoce, que es museo. Por ejemplo, no me acuerdo si fue el mes pasado o el anterior, vinieron artistas de otras localidades. Y eso era una de las cosas que daban la importancia de que ellos en sus localidades no tienen. Y son artistas grosos, importantes, que vinieron a exponer a nuestra localidad. Entonces, eso es lo que es importante, el espacio que nos brinda a todos. Incluso cualquier persona se puede acercar, no solo a ver las muestras que hacen mensuales, sino también el hecho de poder participar. Porque vos te podés acercar, podés llevar tu serie, tu producción y proponer, como se llama, poder exponer. Claro. Que eso es lo muy importante para todos. Así que para vos que nos están escuchando, a partir del jueves que viene, se atrasó una semanita nada más. Sí, una semanita. Así que el jueves que viene te vas a poder acercar para ver esta muestra mensual del segundo encuentro y concurso de manchas que fue Paisajistas al Aire Libre pintando Chascomús. La entrada es libre y gratuita, así que para aprovechar con toda la familia también, la vas a poder entonces visitar a partir del jueves que viene en el hospital, el cruce Dr. Néstor Kirchner, avenida Calchaquí, 5401 en el cruce Varela. Y aproximadamente hasta el 20 de julio también la vas a poder visitar. Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos y éxitos en todo lo que venga. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana hasta las 12. Te hacemos compañía acá en el Magazine Cerca Tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!